¿Tú aquí en Suiza te dedicas a la política? Sí, sí, vamos, me presento ahora para las elecciones al Parlamento Cantonal, que es el equivalente a una comunidad autónoma, y por tanto debo de ser político, sí. ¿Debo de ser político? ¿Qué quiere decir eso? A ver, es que en Suiza es un poco complicado definir qué es un político, porque la política aquí es un hobby. ¿Cómo un hobby? Pues sí, son aficionados, no es una profesión. Pero aquí no hay gente que se gane la vida con la política, que tenga un sueldo de político y con eso ya pueda vivir. No, solamente los ministros. ¿Solo los ministros? Sí, a nivel federal tenemos siete ministros. En total, ¿cuántos suizos se ganan la vida solo con la política? Pues alrededor de 150 ministros cantonales puede haber en todo el país y siete ministros federales. ¿Los demás lo ejercéis de forma amateur, combinándola con otro trabajo? Yo cuando, ojalá, algún día sea diputado en ese ayuntamiento que ves ahí en el fondo, seguiré trabajando en mi profesión y en mis empresas. ¿A ti te gustaría ser político profesional? La política en Suiza es una vocación, no es una profesión. Y además no se puede planificar una carrera política, precisamente porque aquí tenemos listas abiertas en las que tú, por muy bien que te lleves con el jefe del partido, estás a merced de lo que vote el pueblo.